Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Y aún tienes ganas, ¿no? De ver como me sumo en la más absoluta miseria Eh... café calentito Tengo aquí para aguantar el tirón Vengo de negro, vengo de luto Una mierda, capítulo de ayer Una mierda Eh... vamos a intentar en este capítulo Eh... no sé Amortizar un poco esos tres huecos que estoy viendo ahí Porque sí, tenemos Dos Pokémon en la guardería Lo suyo sería coger además unos Squirtle Que pues... guay O sea, Squirtle es guay Para luego tener un Blasties en el equipo Es tocho, es tocho Y me gusta Pero de momento los voy a dejar Porque, no sé, tengo como muchas rutas Todavía por esto, a no ser que nos quedemos Con un Pokémon en el equipo Pues... ostras, tío Pues el dejarlo, que mi intención es ganarlo ¿No? Que para eso estoy Bueno El equipo que ha sobrevivido Pues bueno, pues... Pues sí Salvo SEGA Porque SEGA no hizo nada Los demás estuvieron ahí al pie del cañón Por lo tanto estoy muy orgulloso de ello Y... nada Pues... sin más No se puede hacer nada O sea, esto es un Hard Lock Un Random Lock O esto es como... Esto es un Loque de Pokémon Estas cosas pasan Eh... Por mucho cuidado que tengas muchas veces No... 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 No, da igual A ver Primero que vamos a capturar ¡Kilaba! ¡Una Kilaba! Vale Vale, 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 vale Vamos a ir con cuidado Vamos a... Tirar a SEGA Que placaje no creo que lo llegue a matar Hay otro placaje que también lo aguanta Igual incluso aguantaría otro Yo creo que aguanta otro, eh Pero... no sé Voy a tirar de una... De una Super Bowl Que tengo poquitas Tengo que ir a comprar Tengo que ir a comprar Porque en las siguientes rutas O sea, hay una cueva delante Y... Luego de salir de la cueva Creo que hay otras hierbas O sea, en este capítulo Vamos a intentar Que los Pokémon que salgan Pues los tengamos en el equipo, ¿no? Así que nada Vamos a ver si... ¡Kilaba! Sería un buen fichaje Ahí está Ahí está Tiplosion Bien, bueno Ya tenemos un inicial Ya tenemos un inicial Pokémon Volcán Ay, 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 ay Voy a llamarla Aloy Vamos a llamarla Aloy Ahí está Bueno Pues primer Pokémon Derroto atrapado Y bastante genial Vamos a ver Es tímida Es muy tímida ella Bueno, no pasa nada Tiene más ataque especial Bueno No mucho más Pero bueno, oye Pues ya tenemos la cobertura Y esto es bueno Ya tenemos la cobertura Del tipo fuego Por lo tanto Sega De momento Podríamos descartar Que se evolucione a Flareon Por lo tanto Veo factible Evolucionarlo O a Speon O a Jolteon Y ya este paso Igual a Jolteon, ¿eh? De todas formas Hasta que aprenda Rayo Onda Voltio Y poquito más Tampoco Tampoco que mucha cobertura Y nada Zona de leveo Pues ya vendré yo Esta tía la puedo Vale Este tío No sé Tío Hay que Hay que pelear contra él Así que nada Vaporeon Mira Que poco lo ha quitado ¿No? Ataquearla Ya le quita más Ahí está Abra ¿Qué hago con Sega, tío? ¿Qué hago con Sega? Porque claro Si le quiere evolucionar A Jolteon O a Vaporeon Tendría que decidirlo ya Porque claro Este Pokémon Si sigue subiendo de nivel Va a evolucionar a Speon Igual le pongo la piedra eterna Que dije que no la voy a usar Igual utilizo la piedra eterna Golpe roca Toma Golpe roca Y otro golpe roca Fuera Igual le pongo la piedra esta Ahí tengo que ir a comprar Vale, vale, vale Antes de nada Garra rápida Piedra eterna Dar Si la voy a dar a Iri A Sega Eso Un momento Que voy a comprar Pues se conoce que ahora El equipo magma Pues no nos deja pasar Así que nada Vamos a seguir Vamos a continuar Por este sendero Senda Ignea Vale Pues siguiente Pokémon De la ruta A ver quién es Quién es Quién es Rals Ay Dios mío Ahora comento una cosa Que pasó por mí Por mí ha pasado desapercibida Y por mucha gente Creo que también ha pasado desapercibida Menos para una persona Vamos a ver ¿No os habéis dado cuenta De que Rals Y Golbat Cuando los atrapé Estaban en la misma ruta Eran Pokémon Del mismo barrio Eran Pokémon De la misma Cantina Como quien dice Estaba Golbat O sea Atrapamos a Golbat En donde Antes de las De las bicis Waymer Ostras Venga va Sí Compro Compro Eso O sea Que la atrapamos a él Y yo pensaba Que el camino este Donde peleamos con Aura Era Una ruta nueva Y no Y atrapé Pues ahí Ah Pues un real Total Que no me di ni cuenta Ni yo ni nadie Vamos O sea De todas formas El capítulo se subió ayer Igual hay alguien Que todavía lo comenta Y dice Oye Que se ha atrapado dos Pokémon En la misma ruta Eso es ilegal Joder que es ilegal Eso rompe cualquier Pero bueno Sin más Que Me di cuenta Pues si llegas En el capítulo siguiente Pues bueno Pues digo Venga Pues no pasa nada Pues Yo que sé Pues vamos a quitar a ese Pokémon Y yo pues ponemos otro O sea Dejamos ese hueco No me importa Vamos Pero como Ya había pasado todo Lo del gimnasio Y ya había grabado ya mucho más Pues no podía hacer nada Así que nada Se quedó ahí Y nada Pero Rals No debió Estar en el equipo Para que veáis Y Wildmer se viene Vallenabola Pues vale Pues ya tenemos Un Pokémon de tipo agua Por lo tanto Vaporeon También descartado Vamos a llamarla Dory Bueno pues Un Tiplosion Vamos a tener un Tiplosion Y un Wailord No me parece para nada No sé Podría haberme tocado Por ejemplo El fantasma de los Pokémon Me está apareciendo Me quieren atormentar Después de muerto Con Bosken Tío Bueno ya teníamos aquí lava Con Bosken Torchic fue mi primer Pokémon O sea yo elegí a Torchic Cuando compré este juego Pille a Torchic Pensando que iba a evolucionar A Groudon Fijaos eh Ruta 112 A ver Ruta 112 no es Amigo ya Lleva a cometer ese fallo Otra vez Lleva a volver a cometer Ese fallo Es la misma ruta Que Quilaba Lleva a cometer El fallo A ver Que me podía haber tocado Así como Mera curiosidad Vaya Melok Bueno Luego para hacer Pocos chocos De esos Pues viene bien Podría haber tocado Paparapapapa Seedot Pues lo hubiera atrapado Por tener a Shifty En el equipo O lo que sea Puede molar Más un Pokémon Que Shifty Que se parece a Hiraya Es como Hiraya Está ambientado En lo mismo Hay ataque ala Otro ataque ala Skarmory Amigo Ahora tengo Tivo Fuego Y lo tengo que levear Me interesa además Levearlo mucho A este Porque aprenderás Rueda Fuego Y Importante Nivel 16 Persian Venga Vamos a acabar El capítulo Dentro de nada Antes de seguir Avanzando más Lo que voy a hacer Es después De este capítulo Voy a levear un poquito Al equipo Y No sé Luego ya seguimos Porque Va a haber muchos entrenadores Ahora más que nada Me sigue sin dejar todavía Para este tío Nos va a dar la MT De daño secreto Para construir bases secretas Y leches de esa El tío se pira Y no le podemos saber La cara nunca Esto es una señora Que nos da cobijo Ah que ahora no tenemos corte Bueno tampoco creo que nos haga No va a ser de imperiosa necesidad Ay tenía que haber cogido la bici Tenía que haber cogido la bici Bueno ahora como tengo que ir al levear Igual me paso por ahí Me voy a pasar por ahí Para Combatir contra gente Bueno todavía queda Yo creo que podemos llegar A la ciudad pardal Estos son valles aranjas Esto me lo llevo Esto fijo El otro Luego vengo por ahí Vale Esta tía va a querer pelear Entonces Vamos a sacar A Aloy Que me interesa Ahí está Electrike Es que está a poco nivel Tienen que subir al 20 mínimo Al 20 mínimo Tienen que subir Poder oculto De tipo veneno Ya averigué de que era Spoink Y spoink Venga Va a que ir Que vaya ganando Felicidad Y que me evolucione Ya Tiene que evolucionar Antes del 30 Debería evolucionar Podría vamos Ruta 113 Esto si es ruta nueva Esto si que es ruta nueva Aquí me acuerdo Ojo esto Esto me encantaba venir aquí tío Max repelente Y a recorrerme Esto Ursaring Ursaring Si Ursaring Si Sobre todo Por Porque Es muy potente O sea Es de tipo normal Pero es un Pokémon Muy potente Muy potente O sea Este Pokémon Con Cuchillada Igual aprende Incluso garra brutal No lo sé ¿Qué más aprende? Golpe cuerpo Puede aprender también Aprenderá Para ataques Tipos normales Físicos Pues una pasada Creo que aprende Triturar Que podría ser Muy interesante Triturar Y luego Y luego pues Todas las MTs Lo voy a tener Con golpe roca Lo voy a tener Con Con toda la Amorraya Que pueda Se lo voy a poner Fuerza Le voy a poner Todo O sea Usaring bien Usaring bien Está herido Vale A ver Y ya con este Pokémon Ya tendríamos Ya otra vez El 6 En un capítulo Lo hemos recuperado Pero porque hemos tenido Suerte de que De que estos Pokémon Me han gustado Bueno No sé A ver Usaring Bueno Sí A ver No sé ¿Qué nombre le puedo poner A Usaring? Un nombre de bestia parda Le voy a poner Montaña O si me entra La montaña Le voy a poner La Si me entra Le pongo la montaña Como la de Juego de Tronos Montaña Justo La monta No hay eñe No hay eñe ¿Qué me estás diciendo? Ahora Hola Qué mal La Pues mira Pues mira Te voy a poner La montana La No me gusta Ahora Ah pues la montaña No No le puedo poner Le voy a poner Joel Le voy a poner Joel Por el Prota De The Last of Us Que ese sí que era Una bestia parda Ese sí que era Una bestia parda Por nada gente Vamos a dejar el capítulo Por aquí A ver que nos podía Haber tocado A ver Si me gustaba Más o no Má guay Pues mira Pues no Má guay Si nos hubiera salido Lo hubiéramos rechazado Porque ya nos salió En la primera ruta Además creo La segunda ruta No me acuerdo A ver ¿Qué podía haber salido? ¿Qué podía haber salido? A ver Venga No te hagas de rogar Usarin Estaba destinado Usarin A salir ¿No? Charmeleon Pero no lo hubiera atrapado Porque ya teníamos aquí lava Qué rabia tío Qué rabia Bueno Sin más gente Pues hasta aquí el capítulo de hoy Ya tenemos ya el equipo otra vez Hasta arriba Este es el nuevo El nuevo 6 completo ¿No? Así que nada Vamos a ver Naturaleza Esta es tímida Agitada Seria Floja Modesta Mierda Naturaleza Modesta Creo que baja O sea Sube el ataque especial Creo Pero no me acuerdo Que baja No me acuerdo Si bajaba El ataque físico Aún así Va a seguir quitando Bastante Por esa parte No me preocupa Sin más gente Nos vemos en el siguiente Chao